señores miren qué mega parque tenemos aquí en la valerio una cosa del otro mundo miren o sea algo bien bonito no se sabe si le están dando el uso del lugar pero por lo regular casi nunca veo aquí en esta parte mira bien a la cuna o sea una especie de piscina y miren ahí como está la piscina totalmente vacía solamente va a ser un pedacito porque tengo que me están esperando para algo miren aquí tienen una especie de anfiteatro miren este es el parque que está aquí en la valerio miren eso lo hizo jose rica suerte mira hay un parquecito para niños en esa parte y aquí se ve desde este ángulo pero le falta tensiones que se yo miren una cancha aquí donde tienen también tienen varios bancos que yo no sé qué raro no han venido algunos de los amiguitos que todos conocemos que todos conocemos y se han llevado por pedazos miren 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 yo les estoy diciendo a ustedes que es un parque bien amplio miren ahí tiene su cancha así se ve desde este ángulo pero este parque se presta para muchas cosas que la gente quieran hacer alguna actividad o algo si así lo permiten pero mire mire es un mega parque mire mire es un parque bien amplio bien amplio mire allá al fondo el teleférico como se ve al fondo el fondo de acercamiento pero de verdad de verdad que este parque está nítido deberían darle más utilidad vean una obra ahí donde hay ya que aquí son famosos en el carnaval no se hicieron con una obra simbolizando lo que significa eso para nosotros aquí en la ciudad corazón hay un grupo de personas jugando dominó le doy a que este parque está nítido mire un árbol bien grande mire una cosa nítida 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 mire amplio totalmente solamente lo hace este pedacito luego haré uno más grande porque hay muchas cosas que mencionar para allá arriba así es que nada señores se lo dejamos hasta aquí de acuerdo adiós